Ya tiré mi tiempo pero anda afuera Ya no me paran aunque lo quieran Estuve encerrada tirando cana Yo siempre pa' arriba cada mañana Si le meto yo, traigo puro flow cabrón Si ya sabes como soy Siempre tirándole pa'l frente La gente dice que soy delincuente Soy mujer de lealtad Con respeto hay no más Yo le doy la mano siempre Que sean leales es lo que busco en mi gente Puro flow de guerra dicen que soy delincuente Se les cayó la fiesta si esta mujer llega fuerte Retumben las rolitas de mi Beto Quintanilla Tal vez soy mujer pero a mi nadie me azorrilla Me corto los abracos y me tiran por la línea Independiente le pego puro pa' arriba Ando bien alerta pa' no chones yo no quiero Cuando estuve encerrada se van los que no estuvieron Me apodan la foto los mujer salida del guero Yo siempre me he rifado el cuero Ya todos me conocen por sanar Cabrón así me caigo me levanto Tiro esquina pero no ando hablando tanto Bien pendiente estire línea que ando al tanto Saludos mi viejón que me enseñó a andar en el jale Si mordiste la mano por pendejo te me abres Mejor pa' tu yo sola yo nunca le pido a nadie Aquí ando bien al tiro se la arregla Que estuve encerrada tirando cana Yo siempre pa' arriba cada mañana Si le meto yo Traigo puro flow cabrón Si ya sabes como soy Siempre tirándole pa'l frente La gente dice que soy delincuente Soy mujer de lealtad con respeto Saludos para el veto que la rifa en la Yukon Por todo San Antonio patrullando dando el rol Me miran allá afuera pilas con todo el convoy Siempre sola donde voy Salí de mero abajo ya estuve tirando tiempo Llegó la hora pa' salir llegó el momento Que sumen los corridos el ambiente bien contento Puro para arriba si yo me concentro Quien decía que no puedo nada más por ser mujer Ya les tumba el rollo hasta de eso me di placer Les hace falta conocer Yo no ando hablando nada de lo que voy a hacer Varios putos se abrieron solos Y se arrimaron porque miran que controlo Ando bien al tiro bien pendiente de todo Se quedaron abajo solitos haciendo lodo Yo voy con puro de guerra que le salta donde sea Mi estilo está bien perro no más suelta en la correa Según estaban firmes pero se me tambalean Usted no es real difícil que sea Estuve encerrada tirando cana Yo siempre pa' arriba cada mañana Si le meto yo Traigo puro flow cabrón Si ya sabes como soy Siempre tirándole pa'l frente La gente dice que soy delincuente Soy mujer de lealtad Con respeto hay no más Dice Es la guerrilla music Saludos pa'l pelón Que le dieron vida Pa' su confidente Que no lo dejara abajo Ni a él ni a su chaval Saludos al Beto Arciñaga Saludos al Quintín Que es bien cacha Devenao Que está ahí en Iglesias Paz Encerrado Que en paz descansa el Quintín Para su carnal y su tío Jorge Torres Para su mamá Que es el amor de su vida Y esta es la versión uno Pa' la Pocholo Puro pinche belicoso Que no lo jodó Que no lo jodí no la por Que no lo jodí no la por